Pensé ser tu dueño, ingrata gallina Pero te llevaste por falsas palabras Que orgullosa me abandonaste Mal habías sido, traicionera Ahora andas llorando, sufriendo Te mando en mano, como falsa moneda Y nadie se quiere Seguirás sufriendo, seguirás llorando, ingrata Sufre y lloras Yo pensaba ser tu dueño, chavirita Y amarte, adorarte toda la vida Te dejaste llevar por falsas palabras Que equivocada estuviste, chavirita Me dejaste este recuerdo, tu pañuelo Perjumado, tu aroma, tu retrato ¿De qué me sirve tu pañuelo, tu retrato? Si tu amor no es para mí, chavirita Me dejaste sin grata, ingrata sin corazón Para ti Nancy Baltazar, quien se ha visto Y ahora nos vamos por todos los anchuros celulares Del callejón de Conchucos Tus amigas me cuentan que andas llorando Quieres volver a mi lado arrepentida Orgullosa, te alejaste este recuerdo Y que pase por tu cabricho Aún a sufrir Arriba mis amigos cusqueños A como no vas a llorar A como no vas a llorar Como no vas a sufrir A por tu mala cabeza Solita te quedará A como no vas a llorar Como no vas a sufrir A por tu mala cabeza Solita te quedará Esto va a quedar Esto son Atesan Conchicos en la animación argentina de Guaraz Feliciano Ramos en el reginto Luciano Molina es el Rondín Manuel Pérez Que linda guitarra Jorge Barrete se bajo Willy Sillo Lo equipa de la batería Y eso es tu pechito Everson A 6 Yo siriaco Que te haces bailar Que te haces gozar Que te haces tomar la cerveza Ese soy yo Que compadre Puentecita 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 Arriba la cajita de cerveza Vamos carajeros de los Andes Pásate esa cajita de cerveza compadre Ya que esa gente no toma Ya se borracharon Mándale a su casa compadre Salud Ya salud Ya salud Ya salucino Awww 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 Awww